Bueno, estimados amigos, siempre pensando en la juventud y en el desarrollo de nuestro país, en esta oportunidad, atendiendo la invitación realizada por los estudiantes de la Universidad Nacional de Arequipa, voy a compartir parte de mis experiencias y agradezco a las interrogantes, tanto después de la conferencia como posterior a la conferencia, que gustoso, absorberé. Consideraciones para explorar un yacimiento epidermal. Esta charla va más dirigida a un yacimiento epidermal de alta sulfuración. Entonces, previamente lo que tenemos que saber es sobre la geología del Perú, cómo es la distribución litológica, estructural, ¿no? Conocimiento del mapa metelogenético que tiene publicado en GEMED, para tener una idea a dónde puedo explorar tal o cual mineral o elemento. Otra cosa muy importante es tener presente el modelo geológico conceptual. O sea, para buscar algo, yo tengo que saber mínimamente cómo se generó. Y si sé cómo se generó, más o menos voy a tener una idea a dónde puedo encontrar. Modelos geológicos existen. Hay muchos investigadores, han publicado distintos modelos. Y lo que voy a recalcar en esta oportunidad es que estos modelos hay que usarlos sólo como modelos. Luego, también es importante nuestro conocimiento de la geomorfología. Cuando estemos viajando por uno u otro lugar, la naturaleza nos va a presentar distintas geoformas. Y esas distintas geoformas es producto de la erosión. Y la erosión ha ocurrido de acuerdo al tipo de roca que estamos divisando. Otra cosa importante también es tener un conocimiento básico de la petrografía, ¿no? Porque muchas veces estamos en un lugar, a priori no sabemos sobre qué tipo de litología estamos parados. A no ser que por cuestiones regionales o conocimientos previos, sé donde estoy parado. Pero es importante que nosotros, en el lugar que nos encontremos, conozcamos e identifiquemos el tipo de litología de esa área. Otro tema importante es conocer guías mineralógicas que puedan conducirte a un yacimiento. Esto está en función de nuestros conocimientos de mineralogía general, ¿no? Las formas, los ambientes que ocurren en estos minerales. Y con el conocimiento de estos, pues, vamos a tener la posibilidad de orientarnos o decirnos, decir qué tan cerca estamos a uno u otro lugar si hay una alteración. Entonces, no estoy recomendando que ustedes tienen que aprender todo lo que es toda la mineralogía, ¿no? No todo un texto, sino hay minerales específicos que no debemos dejar de conocer y conocerlos. Una cosa es conocer, otra cosa es que nos hayan contado o pensamos que es así o asá. No, conocerlo allí en el lugar donde estemos investigando. Este es el mapa geológico del Perú. Tiene diversidad de colores, muchos rasgos, rasgos estructurales. Está muy deformado. Tantos rasgos que presenta ahí, tantos colores que presentan allí. Me está diciendo variedad de litología. Variedad de eventos tectónicos que han ocurrido y que han deformado. En principio, somos conscientes que estamos en una zona altamente deformado, altamente tectonizado. Y eso nos favorece a que se hayan formado diversidad de depósitos minerales. Por ejemplo, a lo largo de la costa veo la franja de Batolita a la costa en los Andes. Lo que mayor cubre la zona andina son los volcánicos. Hacia la zona oriental, occidental, variedades de rocas sedimentarias. Y lo más importante, miren la forma estructural. Miren la forma estructural. Esto, ¿ví? Muy curioso. Pero esta intensidad de deformaciones o en esta área ya se han identificado yacimientos importantes como Yanacoche y Pórfidos en los alrededores. Más al sur, igual, tenemos Alto Chicama, Pierina. Más al sur, esta deformación tan curiosa. Grandes yacimientos, Descar, Pórfidos, todo. O como esta otra. Pórfidos antiguos que se prolongan hasta Chile. ¿Se dan cuenta? Identificar, por lo menos, estos yacimientos, los importantes, dónde se ubican. Y a lo largo de la costa, muchas vetas. De la misma manera, tener conocimiento, pues, del mapa metelogenético, ¿no? Para decir, ¿dónde puede encontrar los epidermales, los escarros, los pórfidos, etcétera? Tener un conocimiento general, panorámico, para orientarme, para decir, o para decidir a dónde tengo que ir o a dónde me están enviando. Luego, la búsqueda de información sobre cada área a donde voy a visitar. Y lo más importante de todo esto es, tener presente un modelo geológico. Este modelo, yo lo he dibujado y lo dibujo de distintas maneras, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero, alrededor de esto, hay muchos, muchos modelos. Pero, lo que importa es el mecanismo de formación de un yacimiento mineral, en este caso, epitermal de alta sulfuración. Ubico aquí la corteza continental, la corteza oceánica, el magma, ¿no? Y, y esta corteza continental, que está viajando de este a oeste, corteza oceánica, introduciendo por debajo, ¿qué están generando? Están generando una deformación, una debilidad en profundidad. Y, por esa debilidad, empieza a ascender el magma, ¿no? Y se genera la cámara magmática. En primer lugar, donde cristalizan los minerales a alta temperatura y se desarrollan, pues, de mayores tamaños. O se van muy rápidamente más arriba. Y estos se quedan allí. Y, dependiendo hasta dónde han llegado, ¿no? Pueden formar yacimientos también, ¿no? Por ejemplo, el contacto con la caliza. De repente, me está formando un escarro. O en la cabeza del intrusivo, me está formando un pórfido. Y, si de aquí se escapa, la solución va ascendiendo o el evento se genera formando volcanes, miren lo que se va a generar. Un depuesto volcánico. Varios eventos de volcanismo. Y, en la parte alta, por eso llamamos epidermal. En la parte alta, se forma un depuesto epidermal de alta circulación, que es donde voy a centrarme más ahora. O sea, más o menos, todo este paso, hasta por aquí. Entonces, y también la formación de vedas, ¿no? Porque la solución no solamente tiene que venir subvertical. Puede salirse por una fractura, u otra fractura, u otra fractura. Y eso tiene nombre, ¿no? O pueden ser vetas de baja sulfuración, sulfuración de media, etc. O polimetálicas también pueden ser, ¿no? Entonces, esa es la forma como se forman leyescimientos. Entonces, vamos a ver aquí, nuevamente, la intrusión, ¿no? La formación del sistema volcánico. La intrusión de domos. ¿Pero qué son los domos? En principio, cuando ocurre una erupción, Los primeros que salen son los que están en la parte superior. Son eructados y depostados en los bordes. Y luego, cuando la energía del evento volcánico va disminuyendo, Ese material va a seguir ascendiendo con poca energía Y va a caer por los costados, ¿no? Que viajarán dependiendo de la viscosidad. Unos irán kilómetros, otros caerán por ahí cerca, Otros se quedarán taponeando el ducto. Varios tapones, varias formas dómicas. Y en la parte baja, aquí, o en la cabeza, en algún lugar, Cuando viene la solución magmática y con la inyección de agua meteórica, Se genera el depósito de alta sulfuración. Mire, la solución magmática y en el encuentro con agua meteórica, Se genera el depósito. La geometría va a ser variado. Va a depender del tipo de roca receptor, De la forma como está distribuida esa roca receptora. ¿No? Entonces, Lo que pasa es que no solamente vamos a encontrar la cosa bien formadita, Sino que tenemos que pensar que estamos en una zona altamente tectónica, En constante levantamiento, Y cuando todo se levanta, ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a desestabilizar Toda la parte alta. Aparte de desestabilizarse, Se va a intemperizar Y el intemperismo, todo eso, Va a generar deslizamientos, Destrucción de este depósito. Tenemos conocimiento De por lo menos dos minas Y un proyecto de exploración en el Perú Están desplazados. Hablaremos en otro momento sobre ellos. Que muy poco se habla de esta. ¿Y cuáles son los errores que se cometen? ¿O qué consideraciones uno no tiene para poder reconocer Que si está desplazado o no está desplazado? Solamente son evidencias de campo Es tarea del explorador, del geólogo Saber aplicar la zonación de alteración En particular ¿No? Entonces Todo este Puede deslizarse, erosionarse Lo más que pueda Puede erosionarse Hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Y encuentra al Pórfido Ahí estamos La cabeza del intrusivo Y la formación de Pórfido Lógicamente El agua llegó hasta allí Porque se habla de agua meteórica Entonces En esta parte Alterada Este Pórfido Erosionado No es tan simple de reconocer Porque para nuestra mala suerte Está cubierto por suelo Y por vegetación Pero resulta que Al erosionarse el Pórfido Ha permitido también Que parte de los fragmentitos Se cayeron hacia los A uno u otro lado Esto que nos Que nos está diciendo Que nos enseña Que cuando Estemos caminando por el campo No solamente estemos mirando afloramientos También estemos mirando Que hay en la quebrada Que hay en las partes bajas Lo que hay en las partes bajas Son los que se cayeron De las partes altas Es lógico Entonces Ahí puede estar Una evidencia Un indicio Que me puede Conducir A encontrar el yacimiento En este caso Lo dibujé un poquito Abierto El anticlinado Está Un anticlinado Un anticlinado Más dentro abierto Y por el anticlinado Ha ascendido Y aquí se ha Generado el Pórfido Todo el sistema Por cierto Ya no existe Teóricamente Pero lo que importa En este caso Es El Pórfido Entonces Cuando Esta parte Se altera Es económico Tiene valores De repente Otra parte Las rocas Adyacentes Los encajonantes No tienen valor Efectivamente Aquí Esta parte alterada Que estaba un poco Al norte Estaba con Intenso Betilleo E incluso Con óxidos Pero eso No reporta nada De oro Porque uno Está buscando oro Plata No reporta oro Nada Nada Bueno Reporta otros elementos Como fierro Etcétera Pero no reporta Lo que está buscando Entonces A veces Desestimamos Pero resulta Que este testigo Me está diciendo algo Como que Esta muestra Tiene venillas ¿No? Y no es similar A lo que estoy observando En el otro En la extensión De esta Pero pues Tiene que buscar En algún lugar Y ese Algún lugar Es La anomalía Estructural ¿En qué consiste esto? Lo que pasa Que este es un Eje de un anticlinal Dentro del eje De la anticlinal Tengo el intrusivo Y en esta parte Ese anticlinal Está deprimido Entonces uno se pregunta En el campo ¿No? Si lo que está Cubriendo esto Si es lo que forma El anticlinal Es arenisca Cuarzosa Casi cuarcítica Y es muy dura ¿Cómo es que En esta parte Se ha deprimido? Eso le tiene que llamar La curiosidad Al geólogo Entonces tiene que ir A buscar ¿No? Entonces dice Nuevamente A su muestra Que encontró En la quebrada Dice ¿Pero y esto ¿De dónde viene? Si por acá Ya han muestrado Todo no tiene valores ¿Y esto de dónde viene? Tiene que estar ahí Pues ¿No? Lo que pasa Es que está cubierto Por suelo Por bicho Por todo ¿No? Mala suerte Para Entonces Lo que hay que hacer Es Hacer hablar Al cerro Bueno Oye ¿Por qué estás deprimido? Lo escarbas Y ahí está Y así Por ejemplo Se descubrió El profe del galén Nuevamente Retomemos El modelo Conceptual ¿No? Vayamos a A la Formación de Instrucción de domos Hemos Hablado ya Los domos Representan A los distintos Eventos de Magmatismo De Vulcanismo Entonces Habrá un domo Un evento De vulcanismo Habrá otro domo Otro evento De vulcanismo ¿No? Otro Y otro Y otro Ah bueno Entonces Tenemos que ver ¿No? Cuando Cuando Vamos al campo Y en el Terreno La erosión Hasta esta parte Me va a dejar Estos como Globos Un Manoso de globos La cabeza de globos Entonces Al geólogo Le tiene que Llamar la atención ¿Y por qué Tiene esa forma Ese cerro? ¿No? Y como Conceptualmente Como Como He visto Varios modelos O tengo Experiencia De campo Que Alrededor Del odomo Puede formarse Un yacimiento Se me viene La cabeza Y me voy A revisar Ese lugar Y efectivamente Miren Este lugar Semisférica 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 Me está Indicando Posible Intrusión De una Sere De domos A este Cerro Estamos Observándole Por aquí Como Un Como un Manojo De globos Vamos Por allá Llegamos Al lugar Y para Nuestra Mala suerte Todo Está cubierto De vegetación Y suelo Y no hay Nada de roca Florante O sea Roca fresca No hay Pero Más o menos Así Pero Hay alguien Que nos está Diciendo ¿Qué es lo que buscas? Aquí adentro Hay algo Están aquí Los que se adelantaron Al geólogo Que siempre Están trabajando Y están diciendo ¿Qué hay Que hay Adentro Vamos a ver Entonces Caminando ya Por la cumbre Y a la vuelta Por aquí Encontramos esto El borde Del domo Silicificado Con alto Contenido Contenido De oro No tan alto Alrededor De 3 gramos Y ahí Donde estaban Trabajando La huella Donde estaba ¿Qué había? Las hormiguitas Habían sacado Una cantidad De granitos Unos Fragmentos Otros enteritos Como este Un cuarzo Cristalizado De forma Bipiramidal Otro cuarzo Otro cuarzo Y varios cuarzos ¿Y quién me está Diciendo esto? Que debajo Hay Una roca De textura Porfirítica Y contiene Buena cantidad De cuarzo Me está diciendo Oiga Estás parado Sobre un Una roca De textura Porfirítica Dacítica Así que Con esa información Me voy a buscar Por aquí Y resulta Que aquí En esta parte De acá Encuentro La roca Intensamente Silicificado Y esa roca Silicificada También encuentro Cuarzo Bipiramidal Entonces Esto que me está Enseñando Que cuando La roca Está Intensamente Silicificada Intensamente Alterado Usted puede Reconstruir El protolito El cuarzo En particular Le está Diciendo Que esta Roca Es de Composión Ácida Y como usted Sabe un poco De petrografía Y mineralogía Dice Ah Cuarzo Bipiramidal Acá Ah Será Pues un Porfirio Y es un Porfirio Entonces Como les decía Pues La hormiguita Ya está Trabajando Por nosotros Y la foto Que les estoy Mostrando Es de acá Y es de acá ¿No? Entonces La naturaleza Nos está Hablando Tanto la roca Como los Los que viven Allí Nos están Informando Solamente Usted Tiene que Conversar Con la naturaleza Y entender Lo que La naturaleza Le está Informando Si por ahí Pasa Y Patea Por ahí Lo que Las hormiguitas Están Haciendo Bueno Le está Ignorando Lo que La hormiguita Le está Diciendo Que hay Acá Abajo Entonces Mucho Cuidado Con Otros Amigos En la Naturaleza Bueno Es importante Conocer Algo De petrografía ¿No? Conocer Los principales Minerales Formadores De una roca ¿No? Cuarzo Plagioclasa Hortosa Es importante Conocer Las Las Formas Y todo De estos Minerales Lógicamente De estos También Pero Según La tabla Que conocemos Toda esa Cosa Aquí Partimos El Cuarzo Nos dice Si el Protolito De esa Roca Es Ácida O Ácica Y Con Respecto A mis Conocimiento De campo Decir Si esta Roca Es Ácida O Básica Es Muy Importante Porque Conozco Muchos Yacimientos Epitermales Que Preferentemente Están En rocas De composición Ácida De acítico Particularmente Pero eso No quiere decir Que solamente En ellas Están Puede ocurrir En cualquier Tipo de roca Hasta En En rocas Sedimentarias Como es el Caso De De Lagunas Norte ¿No? Entonces Yo tengo Que Tratar De Conocer En Todos Sus Estilos Al cuarzo Al cuarzo Es Importante Fíjense A pesar que Tengo Plagioclasa Ortoza Todas esas cosas Que también Son importantes Porque Por mis Conocimientos Genéricos ¿No? Si encuentro Esta Plagioclasa La geoforma De la Plagioclasa Como vamos a ver Ahora También son Reemplazados Por Alunita En particular ¿No? Y es Importante Conocer Este La Morfología De estos Cristales ¿No? De Plagioclasa O cosas Para diferenciarlos La biotita Ni que decir La biotita Forma de la roca Son Generalmente Son Bien cristalizados Aorblenda Piroxeno Olivino Etcétera ¿No? Entonces Esta tablita Por ejemplo De De cómo cristaliza El cuarzo Es muy importante De todos De todas Ellas Aparte de la Temperatura de cristalización Toda esa cosa Para el objetivo De lo que estoy hablando Lo que me importa Es esta parte Donde tengo Cuarzo Hexagonal Bipiramidal Que caracteriza A un Subvolcánico De textura Porfirítica Con un cuarzo Bipiramidal Como hemos comentado En el anterior Entonces Y no es difícil Reconocer el cuarzo Como también Es tan difícil Para mucha gente Reconocer el cuarzo Nuestros Nuestros Acompañantes De campo Como este señor ¿No? Empeñoso Aconsejo a los chicos Que se están preparando Que tienen que ser empeñosos Preguntones Hasta por demás Particularmente A mí No me No me molesta Que me pregunten Lo que me molesta Es que no me pregunten Entonces Este señor Muy preguntón Estoy logueando Me dice Ingeniero ¿Qué está haciendo allí? Lo veo ahí Pinchando ahí Con su lápiz Creo La roca ¿Qué es lo que está buscando? Ah Le digo En ese caso Estoy probando Si este es cuarzo ¿Cómo? ¿Qué es cuarzo? Me dice Ah Es un mineral Pues le digo Que puedes encontrar En la roca Y para mí Es importante Saber si hay cuarzo O no Lógicamente A mí me importa Si hay cuarzo primario O cuarzo secundario ¿No? ¿Y cómo es eso? Me dice Así es Le digo Tiene El aspecto de vidrio Es duro Y no lo puedo Arrayar Así tan fácil Le digo Mira, mira este Y él observa ¿No? Ay A mí Si yo puedo hacer lo mismo Me dice Yo puedo estar buscando El cuarzo ahí En la caja Están tendidas Ah Está bien Le digo ¿Y saben lo que hace? Se va A la oficina Busca su lápiz de dureza Y se consigue La tijera de la secretaria Y se viene ahí Pues a probar A buscar cuarzo ¿No? Y no solo busca cuarzo Así de frente Si no miren El agua que tiene En el costado Porque le dije también Que mojando el cuarzo Se puede diferenciar De otros Está mojando Y está pinchando 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 Y un momento Otro me dice Ingeniero Aquí encontré cuarzo Me dice A ver a ver Y estaba el cuarzo Pero no solamente aquí Aquí otro 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 Varios Fíjense El gran apoyo La gran ayuda De este señor Y al rato Me dice Ingeniero Mira aquí Tiene la La misma característica Cuarzo Pero no tiene La misma forma Me dice Está alargado Me dice Muy larguito Me dice A ver a ver Le digo Ah ya Si le digo También es cuarzo Pero usted me ha dicho Que el cuarzo Tiene esta u otra forma Pero este es Distinto Efectivamente Es distinto Le digo Este es Particularmente Bueno para nosotros Le digo ¿Por qué? Me dice Porque puede tener oro Al señor Se le prendió El foquito Y no se imaginan No paró Y de esa manera Hemos ido formando Mucha gente Mucho asistente Que Ahora pues Me enorgullece Que están ahí Trabajando Para distintas Empresas Y muy bien pagados Este es un modelito Que me llama Que me llama bastante La atención Y me gusta A primera vista Tiene la forma De una zanahoria ¿No? Así lo aprendí Yo pensaba Que todos Los yacimientos Efectivamente La sucursión Tiene la forma De una zanahoria Bueno Estaba en mi cabeza ¿No? Recuerden Ustedes De que las Un yacimiento mineral Nunca es igual A la A otra Puede ser Similar Parecido Pero nunca igual Pero La manera De formarse Sus minerales Es importante En este caso La parte central Es vagicílica Silicificada Y lavada Quiere decir eso Pero No es que Vagicílica Termine justo En esta raya No El paso es gradual Paulatino Vagicílica Al centro Y va agradando A la Aparición de Alunita En este caso ¿No? Más a lunita Más a lunita Y hasta pasar a lunita Hacia El centro Mucha lunita Y después Va apareciendo La caolinita Caolinita Hasta hacerse Bastante Caolinita Y así Va agradando Hasta llegar A roca fresca Este Proceso De alteración A este proceso De alteración Se llama Alteración Sonada Un sonamiento Paulatino Y es muy Importante Tener Este concepto Porque usted Puede encontrar Un lugar Un megabloque Intensamente Vagicílica ¿No? Todo el megabloque Sin exagerar Puedo decir Hasta 50 Por 50 Por decir ¿No? En un área O Puro Cuarzo a lunita Del mismo tamaño Puede ser ¿No? Pero si no hay Sonación Ese Me tiene que llamar Mucho la atención Porque no hay sonación Y tengo que irme A los bordes De ese De esa zona Y para mi Bueno no sé si Para mi mala O buena suerte Ese tiene De oro Desesperadamente Hago Muestro Sistemático Hago Geofísica Hasta llevo Perforar Perforo A una Determinada Profundidad No tengo Nada Nada De nada Pero antes De llegar allí Se tiene que pensar ¿Por qué no hay Una sonación? Allí está La clave Conocemos lugares Con esas características Y hemos recomendado Pues De que Todo está distribuido Todo está deslizado ¿No? Por favor no continúe No continúe Si no Busque de donde se vino Entonces cuando uno Recomienda ¿Dónde se vino? ¿Pero cómo voy a Saber Dónde se vino? Lógicamente Se puede saber Se puede Medir Direcciones de Direcciones De sentido De deslizamiento Vectorizar Y saber Más o menos Dónde se vino Y de repente Ese lugar Está cubierto Por otra roca Volcánica Fresca Piña Pero esa roca Volcánica Fresca Puede ser Posterior a Mi decisión ¿Se dan cuenta? Entonces Veamos Estas muestras Ya Este es De muestra De Kierina ¿No? Una Muestra Bastante Silosificada Lamentablemente Tengo Pocas muestras Porque No colecciono Mucho Sino que De las pocas Que tengo Estoy aprovechando Presentárselos Esta pandemia Pues Lo que Más me gusta Es hablar De todo esto Es en el campo ¿No? Ir al campo Y discutir Allí ¿No? Hay muchas Experiencias De esto ¿No? Entonces Miren Así A simple vista Miren Este fragmento Grandazo Más pequeño Más pequeño Más pequeño Poliédrico ¿No? Y este otro Fragmento Miren Tiene Otros Otras geoformas De formas Rectangulares 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 Pero estas formas Rectangulares Ya no son De sílice Sino de Alunita Como en otro Lugar De máquina Miren Formas rectangulares Con alunita ¿Qué me está Diciendo esto? Primero Que esta roca Está conformado Por plastos De Distinto Tamaño ¿No? Y que Por teoría Por conocimiento De vulcan Dice que Corresponde A un Evento Piroplástico ¿No? Pero quiero saber Por otro Lito El mensaje Está acá Son rocas De textura Porfirítica Los que han salido ¿No? Tengo que buscar El cuarzo primario No de alteración Sino cuarzo primario Para saber si es ácido Básico En este caso No tengo la suerte De mostrarles Ese cuarzo primario Pero lo importante Es acá Estas formas Están reemplazados Por Alunita Quiere decir que El mineral preexistente Era otro Y por la forma Que tienen Asumo que Ese primer Mineral preexistente Eran Feldespatos Y esos Feldespatos Han sido Alunitizados Y no solamente Feldespatos Sino algunos lugares También Están Alunitizados Entonces Esta es una alteración Cuarzo Alunita De la misma manera Podemos observar Bueno Ahorita son Recupilación De internet Y este Ya se Ya se Ya la cocha No Sam Y la mina Ya la cocha Textura Heterolítica Pero También De Componentes Poco menos Que el anterior Y aquí Componentes Aún menos Que el anterior ¿No? Pero lo importante Es que Me caracterizan A Repuestos Piroclásticos Intensamente Silicificados Valicilico Silicificado Lavado Eso significa Valicilico ¿No? Y con oro Pueden tener Medio gramo Un gramo Pero lo que pasa Que este es Amplio Y es Económico Por volumen Bueno Este arbolito Lo tomé Foto en Panamá Me impresionó Bastante Porque lo cortaron ¿No? Lo cortaron El árbol cayó Todo el mundo Pensó que iba a morir Pero no Se levantó Así tiene que ser Geólogo Perseverante Si Le falló Un proyecto Con la experiencia Que tiene Puede Desarrollar Otro Así que Lo que recomiendo Es Aplicar Su geología Básica Con un buen Sentido Y a descubrir En el campo Recreando Siempre conversando Con la naturaleza Muchas gracias Amigos Y atentos A cualquier pregunta Que pudiera haber Muchas gracias Ingeniero Ahora pasamos A la ronda De preguntas En las cuales Pueden Colocarlo En la parte De lo que sería Nuestra caja De comentarios De tanto De lo que es El Zoom Así como Lo que sería El Facebook Live Con muchas voces Si me pudieran Leer En directo O Pueden leer El Face No Tengo problemas Sí En este caso Yo seré El que los lea Mi persona Será el que los lea Bien Aquí Vamos con la Primera Pregunta De De Nuestro compañero Raúl Castilla Nos dice ¿Qué técnicas Conoce para la Identificación De cuarzo Y qué tan importante Es el cuarzo Primario? Bueno Para el geólogo De campo Las únicas técnicas Que Que usamos Es La lupa Y lápiz De gruesa Con eso Y al sol Podemos Usar Ahora Es muy importante Conocer ese cuarzo Si es primario O secundario Cuarzo primario Como en el caso Que presenté Serán Bipinamidales Bien formaditas Y está Entre otros minerales Pero si es Un intrusivo Por ejemplo Un granito El cuarzo No va a estar Bien formado De repente Va a estar Como Una matriz Entonces Eso me está Caracterizando El Este El El tipo De roca No Mis conocimientos De petrografía Pero lo de alteración Ya bueno Pues puede tener Cualquier forma Va a tener La forma Del Clasto Que ha sido Simplificado No sé si Con eso Satisface La pregunta De Raúl Si Bien Aquí hay otra Pregunta Vamos con la Siguiente Pregunta De parte De Williams Nos dice Las estructuras Denominadas Sinter En epitermales Van a aparecer Siempre Aparece de Sinter Yo tengo Una Una linda Experiencia Muchas veces Por armar Este Un modelo Geológico Dice No Descubierto La mina Decimos Y donde está Tal o cual cosa Donde está El Sinter Y buscan El Sinter No es por Nada Sino que Es real Mejor No voy a decir El nombre del Yacimiento Pero voy a decir Lo que ocurrió Cerca del Yacimiento Encontraron Una Estructura Muy parecido Sinter Y como que El yacimiento Estaba allí Y dijeron Ah bueno Encontramos El Sinter Y se publicó Y dijeron Sinter Silicio Y cuando Yo fui a Hacer el mapeo Reconocimiento De ahí De los alrededores De la mina Me encuentro que Era pues Un propósito De caliza En ambiente Lagunar Y era muy fácil De reconocerla No se imaginan El problema Que se armó Allí No Porque Esteban Le está Diciendo Pero se Comprobó Y no estaba El Sinter El Sinter También es Guía Pero No hay que Aferrarse A eso Ese Sinter Puede estar Desplazado Tal como Lo he manifestado No Estamos en una Zona Intensamente Tectonizado Y movido Entonces Bueno pues El mensaje Es que Hay que tener En consideración Eso Porque Muchos No Consideramos Esto ¿No? Gracias William Por tu Pregunta Muy bien Aquí Hay otra Pregunta De Raúl Miguel Zapana Nos indica Bueno Del Facebook Live Que nos indica ¿Cómo cree que Influirá Los avances Tecnológicos De caracterización Y los avances Informáticos En la carrera Geológica? Bueno Yo no estoy En contra De la tecnología Porque Piensan Que Porque No No hablo Mucho De tecnología Avanzada Piensan Que estoy Muy Atrasado Que se Yo no Yo no estoy En contra La tecnología Nos permite Acelerar Nuestra labor En este caso Explorador Por ejemplo Si tu quieres Hacer un análisis Geoquímico Con Con un modelador Lo que sea ¿No? Rápidamente Te dice Este La zona caliente Es esta ¿No? Bueno Pues la zona caliente Será eso ¿No? Pero ¿Qué dice el campo? Vamos al terreno Entonces Resulta que En mi experiencia Este No ha sido Pues este Tan satisfactorio ¿No? Pero sin embargo Es una buena herramienta ¿No? Por ejemplo Estamos aprovechando La tecnología De punta Para compartir Nuestros conocimientos Esta es una parte Lo mejor sería Ir al campo En este caso Pregúntale Esteban Por favor ¿Cómo ha ocurrido esto? Por la opinión Pues de Esteban Por ejemplo ¿No? En el campo Pero esto Esto ya nos está Permitiendo Una oportunidad Para quedarnos Con hambre Y algún día Ir al campo ¿Y qué hacemos allá? Gracias Raúl Raúl Miguel Por tu pregunta Bien La siguiente pregunta De Junior Villa Vicencio Nos dice Excelente presentación ¿Cómo Puedo diferenciar Mineralógicamente En el campo Un depósito De pórfido Con un depósito Epitermal De alta sulfuración? Bueno De repente Muy rápidamente Puedo decir Que Cada uno De los depósitos Tienen sus características Particulares ¿No? Así Zanjando Así De plano a plano Diciendo En un epitermal De alta sulfuración Usted tiene que Ver Vagicílica Cuarzo lunita ¿No? Ese ensamble ¿No? Y en porfido Puedes tener Venillas Y en esas venillas Puedes tener Este Biotita secundaria Es importante No Biotita formacional ¿No? La alteración sonada De Del centro De alteración Potásica Fílica Toda esa cosa ¿No? Y todos los minerales Que se forman De proceso Retrógrada ¿No? Me refiero A la alteración Fílica Entonces La mineralogía Para ambos depósitos Es característico Por eso digo Que Que voy a explorar ¿A dónde me estoy yendo? A explorar Este Termal de alta sulfuración ¿Qué digo de conocer De Dos de alta sulfuración? Mínimamente Vagicílica Alunita Caulinita Pero Minerales De alteración Porque la caulinita Puede ser también Supergénica La Alunita De un mismo Pero Vagicílica Es difícil Junior No sé si está Satisfecho Con la Con la respuesta Adelante Rodrigo Muy bien Aquí Otra pregunta De Oscar Vicente Ortiz Nos dice Buenas noches Mi consulta es ¿Podría haber Un domo De Tobas Finas? Dice Yo en campo Encontré Domos ricos Con contenido De litio En Tobas Mi duda Es ¿Existe Domos De Tobas? Gracias Oscar Estamos hablando De De Domos Los domos Texturalmente Pueden tener Pueden tener Diferente granulometría Depende de Que tan Profundo Cristalizó ¿No? Entonces Si es muy fina Pues Habrá Seguir Muy rápidamente Se ha taponeado El ducto ¿No? Y No hubo Por nada De cristalizar Pero normalmente Los domos Vienen ya cristalizados Porque taponean El ducto ¿No? Para responderlo Con más precisión Habría que ver La geoforma El lugar Donde se Donde se encontró Ok La siguiente pregunta De Rudy Castilla Nos dice Muchas gracias Ingeniero Por la ponencia Dice ¿Usted complementó Con algún método Geofísico La búsqueda De yacimientos De alta Sulforación? Bueno Es como La La pregunta Anterior No sé Quien lo hizo Sobre las Tecnologías Bueno Particularmente El método El método Geofísico ¿Qué le diré Para responder Los métodos Las diferentes Tecnologías Dependen Depende De quien lo maneja Quien lo interpreta Cómo lo hace Ya Pero todo Está en función De datos De campo Yo tengo No una Sino De repente El 90% De mi experiencia ¿No? Por ejemplo Voy a contar Una nada más ¿No? Que en este método Geofísico Por IP Por ejemplo ¿No? Me dio La parte superficial Alta resistividad No tan alta Moderada resistividad Y en el interior Buena cargabilidad Entonces ¿Qué me estaba diciendo Esto? Indirectamente Me estaba diciendo Que arriba Tengo silcificación Y abajo No Arriba tengo buena silcificación Como tengo muestras Que tienen valores de oro Me está diciendo Entonces Que si abajo Hay cargabilidad Buena cargabilidad Quiere decir Que abajo Hay sulfuros Con oro Entonces voy a perforar Y cuando perforamos O cuando perforaron Yo no perforé Cuando perforaron Nada que ver Esa parte De moderada resistividad Era una cobertura O bien potente Era una cobertura De puestos De donde venidos No sabemos de donde Pero tenían oro Pero no suficiente Como para explotar La cosa era saber De donde viene Tarea del geólogo Bueno Hasta ahí quisiera llegar Para no ahondar Sobre el tema Porque En algún momento Quiero hablar Netamente de esto Gracias Rudy Por tu pregunta Bien Si Mi ingeniero Aún nos permite Más preguntas Bueno Este Todavía tengo tiempo Sí Entonces Continuamos Hay más preguntas Está bien Bien Acá A una pequeña Pregunta Dice Una pequeña consulta De Dante Suñiga Nos dice Si hay algún texto Que recomiende Para tener en cuenta La correlación De la actividad Biológica Con los minerales Del suelo Ah por favor Si hay algún texto Para relacionar Actividad biológica La Dice Si recomienda Algún texto Para Que tiene Que nos muestra O sea Que podemos tener en cuenta Para correlacionar La actividad biológica Con los minerales Del suelo Bueno Un Un texto Específico No tengo Pero le puedo decir Uno De mi experiencia Resulta que Hay una zona Zona Anomala En contenido De Oro cobre Se trata De un pórfido Y un próximo De ella También había Pues Unos vetilleos Con De De este Alteración potásica Y todo ¿No? Y La gente va correlacionando Con esto Entonces A A esta zona Anomala En Oro y cobre ¿No? Se muestrió Se hizo Muestruido Geoquímico Y todo ¿No? Y Antes del muestruido Antes de la perforación Me tocó Revisar esa zona Lo que pasa Que todo Estaba cubierto Por vegetación Y como Está cubierto Por vegetación Yo tenía que Explorar Por las Quebradas Entonces Subiendo Por las Quebradas Me encuentro Con Con una Con un Megabloque ¿No? Ahora considero Como un Megabloque Y resulta Que La erosión La quebrada En la En la base De todo Ese Megabloque Me Indicaba Un material Este Oscuro Ah Dije Y me puse A escarbar Y tomé La muestra Y era Materia Orgánica ¿Qué quiere decir Eso? Que este Megabloque Estaba descansando Sobre materia Orgánica Pucha Pero Si no hay Sonación Y si de arriba Tiene Oro Y cobre ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se está movido? Pues hombre ¿De dónde se vino? Vaya a buscar Dónde vino Pero también es fácil Decir de dónde se vino ¿No? Entonces Le cuento solamente Esta experiencia Porque no he hecho Ni tampoco Conozco una bibliografía Que me hable Que me hable En ese sentido Es tan interesante La pregunta Gracias por las preguntas Rodrigo Ingeniero Aquí Unas dos últimas Preguntas Ya para Culminar Con nuestra conferencia Bien De parte de Josbel Abraham Mostacero Nos dice Gracias Ingeniero Manrique Por la exposición Nos pregunta ¿Qué minerales Pathfinder Pueden Ayudarnos A prospectar Epitermales Ocultos O distales? Ah bueno Este Ahí pues Hay que aplicar La geoquímica Pero bien aplicado Pues no Por ejemplo Si Habría que hablar De sonación De De O mejor dicho Las diferentes Etapas De precipitación De los alimentos ¿No? Si por ejemplo Tengo en la parte Alta Alta Concentración De mercurio Arsénico Especial de mercurio Ah Voy a pensar Que aquí Hay algo Interesante Que como el mercurio Es volátil Y todo Se ha precipitado En la parte Más alta Y más abajo Que habrá Hablando de mercurio Por ejemplo No Me refiero Por ejemplo A la experiencia De Anacocha Ahí en la zona Con mucho mercurio Y oro No tenía Pero más abajo Si estaba el oro Entonces Eso es importante De repente Otros elementos Como 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 Arsénico O sea Que los Los elementos Volátiles ¿No? Que podían estar Acompañando el mercurio ¿No? En ese caso Puede funcionar Pues Este La La geoquímica ¿No? Pero Una vez más Para hacer Toda Este Para decidir Porque La única Forma De saber Que hay Abajo Es perforando Para Completar Eso Lo primero Que tengo Que Hacerle Un Mapeo Detallado De todo El entorno De esa Anomalía De repente Todo ese Bloque Está deslizado ¿Por qué Voy a pensar Eso? Porque Estoy Pues En una Zona Altamente Tectonizado Altamente Movido Deformado Es la Verdad Entonces Hay que tener Mucho cuidado Entonces Así haría ¿No? Antes De 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 decirle A la 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 Hay que Completar Con 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 Parte Estructural Rodrigo Creo que Fue la Penúltima La Última Con Esta Sería La Última Pregunta Que Voy a Realizar Ahora De Mi Persona Para Hacer Tengo Una Consulta Ingeniero En Lo Que Sería El Galeno Cuando Ha Realizado En La Primera Etapa De Excusión ¿Cuáles Han Sido Las Cosas Más Relevantes En Cuanto A Lo Que Sería La Parte Petrológica Y Alteraciones Mineralógicas Para Indicar Que Ha Encontrado Un Yacimiento El Yacimiento Bueno Este Como Como Es Mi Mi Trabajo De Bandera El Galeno Ese Tiempo Yo Estaba Encargado Del Proyecto Norte De Newmont Y Entonces Me Encargaron Pues Revisar Toda La Zona Y Aparte De Revisar Toda La Zona Habían Ofrecimientos Entonces Más Paraba Revisando Denuncios Mineros Uno Y Otro Y Otro Ya Iba A Terminar El Año Y Esteban No Tenía Éxito No No Encontraban Y La Gerencia Pues La Gerencia Casera Porque Yo Tenía Dos Gerencias No No Se Si Mejor Dicho Todo El Mundo Va Ten Dos Gerencias La Primera Gerencia Es La Gerencia De Tu Trabajo La Saben Que Vas A Buscar Oro Y Cuando Regresas Lo Primero Que Te Preguntan Es Encontró Algo Es Es La Pregunta Más Difícil A Contestar Entonces Estaba En Ese Plan Estaba A Fines De Año Y A Medio Que Iba Revisando Los Denuncios El Centro De Denuncios Siempre Era Betas Polimetálicas En Este Caso Y Y Resulta Que O sea Este Estas Preguntas Tanto De la Gerencia Oficial Como La Gerencia Casera Te Permiten O Te Dicen Oye Ya Pues Fuente Pensar Más Entonces El Último Día De Mi Exploración Sentado En El Cerro Reviso Mi Plano Geológico Y Veo Que La El Eje Del Anticlinal Que Está Deprimido En Un Área Y Yo Dije ¿Por qué Está Deprimido En Un Área Pero Todo Esto Es Arenisca ¿No? Y Casi Cuarcítica Entonces Si es resistente ¿Por qué Se Es Deprimido? Aquí Hay Una Anomalia Estructural Que Algo Ha Pasado Y Como Otro Rato Tenía Que Por Ahí Ya Habían Pasado Otros Colegas Y Todo Y Decían Que No Hay Nada Pero Sin 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 Embargo Yo Me Aventuré A ver A la Zona Porque Tenía Plano Geoquímico También A veces Eso También A uno Lo direcciona Mal Cuando Tienes Un plano Geoquímico Donde Dice No Hay Nada Entonces Tú Dices No Mejor No Voy Por Ahí Porque Este Señor Ha Ido Y Este Señor Es También De Alto Vuelo Ha Ido Por Ahí No Ha Conseguido Nada Entonces Mejor No Voy A veces Dejas En Esto Entonces Lo Lo Que Pasa Es Que Tiene Que Arriesgarte A Buscar Y En Esa Búsqueda Encontré Una Muestra Y Hice Una Excavación Imagínense Y Se Encontró Con La Anomalía Estructural La Geoquímica De Existente No No Se De Campo Así Es Rodrigo Muchas Gracias Rodrigo Este Por Buenas Preguntas Ingetudes De La Juventud Y Que Sigan Para Adelante Pues Listo Ingeniero Antes Antes Que Todo Mencionar Muchísimas Gracias A Todos Por Su Participación Y Agradecerle Por Su Predisposición Ingeniero Esteban Manrique Y Estar Presente En Este Cuarto Ciclo De Videoconferencias Del CEG Student Chapter UNSA Y Por Contribuir Grandemente En Este Evento Muchísimas Gracias Ingeniero Adelante